Hola, hola a todos. Hola a todos y todas, bienvenidos, vamos acá a un nuevo video donde hoy queremos explicarles, expresar nuestro vocabulario, nuestro buen acento salvadoreño, así es de que ustedes saben de que nosotros somos finos para hablar aquí, ¿verdad? El salvadoreño crea su propio idioma, así es de que bueno, vamos a hablar. Así es de que bueno, comenzamos, vamos a comenzar con todas las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Empezamos por el, normalmente le llamamos cabello, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Cabello, verdad? Sí. Bueno, ¿cómo le llamarías? Greña. Este, ¿qué dijimos? Pele. Ajá, ahí, Wendy dice, ¿algo otro? Mecha. Las mechas, qué mechudo. Qué mechudo, cabal. Pelaje. Pelaje. Ajá, buen pelaje. Quiero ver, ¿qué dice? No es pelo. ¿Cabello también? No, pero cabello es pelo. Yo dije pelo. No, también decimos, uy, qué greñudo está. Así, ¿verdad? Yo no voy a ir nada porque a mí me quitan los greñones. Pelos igual, ¿vale? Ay, que tiene poquito. Tiene poco, tiene poco. Lo demás tiene bastante, pero me quitan los greñones. Ajá, seguimos con la parte de la cabeza, ¿verdad? Que después del pelo va la cabeza, ¿verdad? Nosotros pues, nuestra cabecita, algunos le llaman... Mostoca. Siempre me olvida todo. ¿Qué? Ñola. ¿Algo otro? No, es. Ayote. Me quitaste el nombre de Ñola, Gina. Ajá. Ñola, dije yo, así que... ¿Cuál dijiste? ¿Algo otro que tenga idea? Tetunte, dijo. Que tetuntudo, ¿eh? ¿No me la quitaste? Oye, déjalo. Ajá, vamos a ver, ¿verdad? Le quitaron el tetunte a él. Que idiota el que tenés, dijo yo. Ajá, a la cabeza, ¿verdad? A la cabeza. Ajá. Y bueno, pues creo que no hay otras palabras. A mí me he quitado, yo como soy el último y no había que decir. Bueno, ahora vamos a comenzar con Miguel. Me voy a hacer para acá para que los camarógrafos no anden. Así va. Entonces, me voy a dirigir yo para acá y vamos a continuar con Miguel. No me agarras, es un lado. Terminamos, bueno, comenzamos con el pelo, la cabeza. Ahora lo dirigimos en la parte del cuello, ¿verdad? Entonces, normalmente es cuello. ¿Aquí como le dice usted? ¿Pescuezo? Digo yo. ¿Pescuezo? 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 ¿Pescuezo también? No, es que solo esos dos tiene. ¿Pescuezo? 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 No, eso sí, ya no se me ocurre. ¿Pescuezo? ¿Pescuezo? Ya quedamos sin opciones, ya de último. Ya está, ya está. Bueno, entonces... Yo me inventé un día ahorita, en el 90. ¿Pescuezo? ¿Pescuezo? Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Con lo que son, dijimos que esto se llama, en muchos países lo conocen como seno, ¿verdad? Estos bultos que son así, ¿verdad? Obusto, ¿verdad? Seno, obusto. Entonces, pero aquí como buen salvadoreño le llamamos... Limones. Chiches. ¿Alguien más? Yo, 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 yo. Espérenme. Allá Miguel, allá Miguel. Tetas. ¿Qué digo yo? Espérenme. 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 Naranja. Limoncitos. Ya dijo. Y manzanitas. Morritos. 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 Melones. Tetitas. Ya dijo. Tetas. Es que hay tetonas, tetitas. Sí, es que hay tetonas, las tetonas, las tetonas, así, y las tetitas, así. Y las tetitas, así. Yo hablando de tetonas, está, pero que se le mire. No, no se me mire. Se le mire la teta. Y bueno, pues entonces continuamos, ¿verdad? Con... En la barriga no hay que pasar porque hay ahí los pies. No, bueno, aquí solamente, ¿verdad? Nosotros, lo que es, esta parte de acá, que no sé cómo se llama, ni yo no sé, ¿verdad? Espalda. La, la espalda, la rabadilla, decimos nosotros. ¿Verdad? Yo le digo, yo le digo empujadero, porque es más fácil. Ajá, sí, empujadora mucho, ¿verdad? Reempujadora, pero nosotros decimos rabadilla, aunque sea la rabadilla. Algunos le dicen la rapayla, a otros le dicen la rapayla, y bueno pues luego después bajamos para abajo, para abajo, este, donde nosotros tenemos las, las pumpas, las pumpas, como algunos le dicen esas bolotas, nalgas, quizás porque ya no hay mal, esta otra palabra Miguel se la dejamos, tremendas bolas no, no, le dicen, hay este, el bolado del carro ese, ah pues claro, si hay hombres de que, así dicen, el buen bumper, ajá que buen bumper tienes a vieja, ajá, así, como buen salvadoreño, ya se dejaba una parada mala, bueno y luego pues de atrás, ah sandilla, que sandillota, que sandilla, ajá, pues claro, bueno ahora vamos a otras partes, verdad, del cuerpo que creo que allí si nos gusta, verdad, pero pues tenemos que decirlo porque también hablamos así, verdad, le ponemos muchos nombres, a los que tiene que llamarse solo de un nombre, como por ejemplo, este, la parte de uno de mujer, después vamos con la del hombre, la parte de uno de la mujer, pues normalmente es vulva, verdad, pero acá como buen salvadoreño, le llamamos, derivados, y la cucaracha, eso iba a decir yo, tiene bastantes nombres, cotorra, que venga, ajá, vende, carterito, ajá, gran sapo, ajá, ¿qué más? algo se me fue, ah, ni llamarte de bebé, ¿cómo le dices? el sapor, ajá, el sapor, juancito, ajá, bueno, y este, fuera de lo vulgar, verdad, sí, pues son palabras, verdad, que se usan aquí, ven la niña, le dicen, a una niña, ay, qué chiquito el sapito, o sea, son cosas, y ya uno de adulto le va, le va transmitiendo al niño, verdad, que, que hay cosas así, como por ejemplo también el hombre, verdad, este, el hombre tiene dos cosas, dos nombres, verdad, normalmente, bueno, el pene, los testículos, testículos, normalmente, bueno, dicen, ellos mismos, verdad, no dicen, ay, me golpeé un testículo, porque yo he escuchado la mayoría de hombres, sino que dicen, ay, me golpeé un huevo, entonces, este, si, entonces, o si no dicen, ay, me doble el pico, si saben de que el pico es el de la gallina, verdad, no es, no es esa cosa, verdad, entonces, aquí los muchachos, no sé qué nombre ellos le llaman a su partecita, verdad, como hombres que son, cada uno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no tengo, garrote, le llaman, el chile, el chile el chile que mas? canso el cuero el cojolote algo otro mas? ya se lo llevaron todo no le dejaron un pedacito bueno de los testículos no mencionaron nada no es que hablábamos de alguna cosa solo del chile estamos hablando del chile huevos de pascua pues miren al huevo a los testículos huevo a los testículos huevo coyoles matatas dicen que mata todo son chiquitos entonces y este y este y algo otro nombre mas que se le pueden agregar verdad? que les agregan pero ciertamente el propio nombre de esas partes nunca es pelotudo nunca se le dice por eso asi somos los salvadoreños asi nos expresamos y este como tambien hay otros nombres verdad? de cosas que a veces me han dicho ahi algunas personas como el C-U-L-O como fue? como el C-U-L-O culantrín le digo yo ajá pues si entonces este dice es otra palabra que sin querer la dije verdad? es eso de que a veces uno dice le preguntan algo y uno dice pues si y no es asi verdad? no es asi y uno que es si pues y uno dice bien al revés otro te voy a pegar y no es te voy a pegar ajá si claro que si asi son como la que hicieron la normalmente esta es una botella verdad? es una botella que como le llama a usted Carly? pichinga churumba churumba esta es una churumba la conocen ustedes por churumba? cuchumba cuchumba algo otro nombre? no no? o si? ajá entonces son son nombres frases verdad? de que uno siempre este las las menciona porque pues asi los hemos acostumbrado asi los acostumbraron a hablar y ya los antepasados ajá los abuelitos de nosotros ellos eran directamente para para tratarnos como los inditos de los mas inditos que habian jajajaja asi de que bueno vamos nosotros caminando vamos caminando y de repente dice me zampé en un hoyo así decimos me zampé en un hoyo no decimos en un agujero me metí en un agujero somos directamente ¿alguna otra frase? ¿qué se les ocurre? ¿hay muchas? me fui en el hoyo ay mira lo que está pensando lo que está diciendo así es de que hay muchas cosas pensemos y bien finalizamos entonces con niños con los niños que les dije bichos, burros, cabezones a los niños bueno normalmente no le decimos niños ¿verdad? por eso también los han dicho a veces de que a qué nos referimos con decir hey bicho tal cosa tal cosa es un monofillio ajá es un microbio un parásito ajá creo que sí ahí está anima ahí en plan pero parásitos no están diciendo pobres indígenas ajá pero es que sí ajá mira cipote tal cosa mira bicho mira bicho ajá este y así verdad no nos expresamos como bueno en algunos otros países ya que le llaman de otro nombre a las muchachas verdad cipota bicha mira bicha mira morra mona ajá no mona no porque ajá allá le llaman patojos acá ajá nosotros aquí normalmente cipurros guirros así es de que burros burros somos finos para tratar que burros he dicho bueno pues entonces aquí eso es una de las pocas frases verdad que usamos nosotros los salvadoreños algún día viene alguno por ahí les viene diciendo algo a los dinos nosotros no les vamos a extrañar ajá no les entendemos todos los idiomas tenemos el nuestro y tenemos otros agregados verdad que siempre siempre los los decimos verdad que no queramos pero cuando sentimos ya lo hemos dicho así es de que bueno aquí vamos a quedar con este video bueno bueno ¡Barré!